Vamos a ver, ah no, escoge a Inkling, nos vamos a Snake contra Inkling en Town and City. Otra vez con KK Slider, buena, me encanta ese cabrón. Uy, perdón, ese compa. De inmediato Chuck tratando de establecer su campo de que, hey, no me importa cuántas granadas saques, yo lo que sé es que hacerle un combo heavy game a Snake, o sea, si le haces muchos combos, pues no lo dejas respirar y aunque las granadas salgan muy rápido, va a tener que irse eventualmente. De todas formas, de todas formas... Uy, ya lo tiene, adiós a la primera stock. Chuck ya va a empezar a ganarle a tu héroe, ese es tu héroe, ese es tu héroe. MVP, no me dejes más. Para arriba y Chuck le empieza a combiar aún más. 48 con la primera stock, MVP ya en la segunda con 22 y el problema es ese, te lo puede combiar y te puede salir, pero las ganadas igual te van a hacer daño. A ver, no me importa lo que digan, Snake es el mejor del juego. Snake, yo diría que Snake y Peach son los dos mejores del juego, sí, totalmente. Nah, pero pierden muchos match-ups, no lo sé, compadre, yo sigo creyendo que Game & Watch también le gana a Snake. Y aquí, totalmente, yo, para presumir, en TV Azteca me enfrenté contra Meister y obviamente me destrozó, también por el match-up, también porque él es un pro, obviamente, pero sí se pierde totalmente. Vamos a ver, ahorita estamos a 110 ya. ¡Uy, no! ¡No la patada! Snake. La lectura de Chuck termina sin ser fructífera y lo castigan por ello. Recordemos que NVIDIA es un dios de los Predix, sabe dónde está, dónde va a estar en todo momento el contrincante y ya lo está demostrando, granada atrás, granada, no sé si conecta algún grab, algún... Tiene ahí la C4 un poco de su lado del stage, ¿vamos bien? El C4 también ahí acomodado para interceptar cualquier intento de roller que Chuck lance, lo cual ya no ha sucedido, sucedió hace rato, pero no, ya no, ahí viene el Nikita, tratando de romper el escudo. ¡No, no, no, no! ¡Su Power Smash! Y aquí viene la última stop de este match. Chicos, le estoy sufriendo, le estoy sufriendo, pero vamos a ver si se puede recuperar. De todas formas, Chuck está demostrando ser un jugador que le puede enfrentar fácilmente a NVIDIA, o sea... Pues recuerda que Chuck pasó mucho tiempo en Estados Unidos recientemente, varias semanas, la cápsula del tiempo, como le llamaron aquí, porque aprendió una serie de cosas impresionantes. Él sabe que no le puedes dejar un centímetro a tus oponentes estadounidenses porque ellos juegan un metagame mucho más rápido y, por ende, no te van a dejar respirar tampoco a ti. NVIDIA está teniendo muchos problemas contra Chuck y... ¡Uy, no, el roller, por nada no falla! Muy bueno, estamos a una patada de que se nos vaya también y igualemos un poco a este juego, pero se le está costando, realmente le está costando a NVIDIA acercarse. Tiene muchísimas opciones para simplemente defenderse. Snake sí es un poco lento en el approaching, entonces... Pero en el control del escenario es donde no debería de sufrir. Aquí creo, Chuck sí sufre un poquito, pero aún así siento que está superando las barreras. NVIDIA no está siendo tan efectivo con su colocación de las granadas. Incluso aquí, cuando ya las puede usar un poquito mejor, no está procediendo tanto. NVIDIA ya va por el Optil garantizado. Recordemos que a 160 para arriba ya es un Optil garantizado que, pues obviamente lo manda. Esa patada, insisto, está rota. Securay, nunca la cambies, por favor. Entonces, sí, los Snake Mates también están de acuerdo en que esa cosa está rotísima. Exacto. Vamos a ver si NVIDIA logra recuperar ese 69.4 contra... ¡Uy, uy! La granada lo acaba de salvar. ¡Uy! La granada tras granada. C4 que no logra darle. Otra granada que probablemente no lo salva, pero... ¡No le corta el suyo! ¡No, pero sí le conecta ese Up Smash! Y con un Tunk termina este primer juego. NVIDIA está abajo en el marcador. Chuck con su Inkling está dando de qué hablar y ya tiene a NVIDIA contra las cuerdas. ¡Ese es tu héroe! ¡Ese es mi héroe! ¡Ese es mi héroe! ¡Ah, no sé! Un absoluto upset. El Seed 1 del torneo ya está en Losers. Ahora parece que el Seed 2 también. Pero todavía nos quedan otros dos juegos mínimo. Nos vamos a Kalos y recordemos el bloque anterior. Como estábamos hablando de que probablemente la final sería NVIDIA contra Darkwizzi. Probablemente ya no lo sea. Vamos a ver qué tal se desempeña. Ahorita ya se nos fue Darkwizzi a Losers. Todavía puede recuperarse. Y estoy seguro de que lo va a hacer. Sin embargo, vamos a ver qué tal Chuck en este segundo juego contra NVIDIA. Y banda, estoy cumpliendo mi sueño al castear una partida de NVIDIA. Y vamos a ver. Nos vamos a Kalos. Pues bien. Tenemos, sí, cierta ventaja. Tenemos la C4 de Snake. Va a partir siempre por mitad de este stage. Que va a ser el único problema, diría, que para hacer el edgeguarding solo tienes el Nikita. Porque en Lostmash esas barreras, esas plataformas te van a impedir bastante todo tu juego. Porque, a ver, recordemos. Snake tiene demasiadas cosas para hacer el edgeguard. Tiene las granadas, obviamente. Tiene el Nikita y tiene el Lostmash. Y ahí le cancela completamente una opción. Y aquí hay un problema. Si Chuck usa el Roller y por alguna razón... Le pegó la C4. Si por alguna razón... Exacto, el C4 es el problema. Si por alguna razón Chuck usa el Roller y pasa por encima del C4, no estoy seguro si la pueda pintar por encima. Ah, no. Never mind. Ahí está todavía. Pero puede confundirse. Esto puede salir contraproducente para Chuck de cierta forma si tiene el C4 ahí. ¡Uy, muy bien! Tiene el Buya. Pero no alcanza a acabarlo todavía. Es bastante pesado. Él no muere a bajos porcentajes. Como esto, sí, esa granada le detiene el Roller. Eso es un arma bastante buena para... ¡Uy! El Roller es potente. Esas granadas... ¡Uy, se va! Backthrow. Y ahí vienen los Nikitas. Sí alcanza a regresar al escenario todavía Chuck. Y aquí tiene un castigo. ¡No! ¡No! Fuera de aquí. No puede ser. Un dash attack. No consigue la patada, pero se va por el dash que... ¡Uy! Esa granada lo pone en una mala situación. El grab. Hacia arriba. No, no. ¡Uy! Eso era para un backthrow. Hacia arriba. 0-0, compadre. Estamos en dos stocks cada uno. Y aquí está el C4 explotando. Quiere ponerlo en medio del escenario. A MVP le va a ayudar mucho a controlar el escenario así. Chuck todavía no encuentra una respuesta real. Siempre que intenta el Roller y está el C4 ahí, MVP sabe cuándo explotarlo. Entonces mínimo esa opción está nulificada, salvo que de verdad Chuck le haga un muy buen mix-up para conectarlo. Estamos viendo cómo, a pesar de todo, se está manteniendo bastante buena el stage control de Snake por parte de MVP. A pesar de que lo está... ¡Uy! ¡La sufre! Ahí está. Down Throw, perdón, Down Air. Trata de mandarlo allá afuera, pero no, la granada sí le protege demasiado a MVP. 76 contra 98 en porcentajes. Bastante parejos, a mi parecer. Snake ahorita todavía tiene área de oportunidad en esta batalla, en este porcentaje, en este stock, en... ¡Ay, no puedo! Pues con patientes que... Lo salvó perfectamente en Down Throw. Por eso estamos aquí. Perfecto. Y no va por grab. Para atrás. Sí, Back Throw que todavía no conecta más nada. No acaba con el stock. 122, cualquier Down Throw, cualquier Down Throw de cualquiera de los dos, lo va a conectar con un Updill o un Updill de parte del Inkling y cualquiera de los dos podría estar muerto. ¡Uy, por nada! ¡Lo falla! No conecta ese castigo y con ese Up Smash se nos va. Pero ahora Envidi todavía tiene la situación de Edgeman. Con el Nikita. Vamos a ver si lo conecta. No, se va por el Wall Jump y ahí está el problema de la plataforma. Menos que salte. Vamos a ir otra vez con el Nikita. No lo... No, señor. Ya se la sabe. Chuck ya se sabe el camino del Nikita que igual es muy peligroso. Y también se acordó. Es el C4, exactamente. Se acordó que ahí estaba el C4. Yo creo que esto habla muy bien acerca del posicionamiento de Chuck. Aquí ya estamos de regreso. Todo está muy parejo. Ambas stocks, cuando los quitan una, se regresa la otra y estamos cero por cero. Aquí ya. Como el Nikita intenta cocinar las ganadas. Uy, ese spike dentro del stage está bastante bueno. 70 contra 2%. Ahorita cierta ventaja. Uy, vamos por el Rift, pero no consigue. Tampoco el Roller consigue enterrarlo. Las ganadas están ahí. Todas las ganadas, las C4 son un factor bastante importante porque le limitan todo el área. Si te vas para atrás, te daña. ¿Tiene el granada a mano? Vamos a ver. No, la guarda, no se la lanza. Ok. Chuck ya está evitando mucho mejor las ganadas también. Cada que explotan es porque están muy cerca de NBD y es solamente ahí que cuando le castellan sus aproches... La ganada, la ganada, la ganada. Hacia arriba. Uy, el tuyo no conecta. Otro hacia arriba. ¡No! ¡Se nos fue! ¡2 a 0, Chuck! Y está a un juego de irse a la final a Buenos Finals. Exacto, contra Nair. ¡Dude! Está a punto de caer el otro guerrero estadounidense. ¿Sucederá? Nos están cayendo. Nos están cayendo completamente. ¿Te están cayendo a ti? No, no, no. Perdóname, pero los dos dijimos que iba a ser en mi vida. Tú dijiste que era tu héroe y yo le voy a chaga aquí. ¡Ay, Dios! ¡Banda, pues qué les digo! Ya todavía no empieza la partida. No voy a ser profesional aún. Estoy triste. Estoy preocupado. Pero de todas formas, Chuck, estoy bastante sorprendido. Está mostrando un desempeño increíble, sumamente increíble. Y va a seguir otra vez con el Link Link. Claro, no vería mucha opción para cambiar. Vemos que, a ver, NVIDIA es totalmente Snipe Main. No tiene secundarios al parecer, entonces se lo va a tener que luchar más complicado. Potencialmente la última partida, no lo sabemos si nos vamos a cuarta o quinta partida inclusive. Vamos a ver qué tal lo hace Chuck. NVIDIA sigue queriendo todavía especial contra las granadas. No apuesta el C4. Ok, también, a ver, recordemos que también tiene el Splat Bomb esta Inkling con la que puede especial un poco. La C4 la explota para reposicionarle la plataforma y condicionar un poco más hacia dónde tiene que ir el Inkling. Porque esa es la gran ventaja de Snipe. Tú lo pones exactamente donde él quiera. Exactamente. Y Snake, ¿contrará el escenario como quiera? Bueno, ni siquiera necesito, estamos abajo de los porcentajes todavía. Los roles le ayudan bastante a Chuck, pero después se vuelven un poquito predecibles y es aquí que ya empieza a sufrirlo un poquito más. Un Down Smash. Hablando de Down Smash, si ya estamos hablando de 80% o 90%. Se iba por el Rhin. No, prefiere algo más seguro. Tenía la granada. Es por culpa de la granada que tuvo que irse por otra cosa. De hecho, aquí las granadas ya fueron contraproducentes para NVIDIA. Aún así, Chuck deja que las granadas reboten en él. Ese es el punto. No van a explotar de inmediato. Después de que le dejas de tener miedo a las granadas así, ya puedes aproximarte mucho mejor. Es solamente cuando les pegas que sí explotan feo. Pero aquí, ¡Uy! MPD subió por la misma. Tiene, tiene... ¡Uy! ¡Uy! Pero no consigue eliminarlo. 121 es bastante bajo todavía para Snake. Aunque 98, eso ya es bastante riesgoso. Una patada y se nos va. Y nuevamente, Chuck ahí en el borde es cuando más tiene problemas. Pero alcanza a regresarse. Y aquí, ¡Uy! ¡Por nada falló el roller! ¡Por nadita falló el roller! ¡Pero el bulla! Dos stocks más y Chuck llega a Winners Final, pero MPD todavía tiene un arsenal completo de explosiones. Ahí está la patada. 122, 140 y se nos va. 2-2 bastante parejo. Aunque, aunque Chuck la puede jugar mucho más seguro teniendo en cuenta que tiene dos victorias ya. Y MPD no ha conseguido ninguna. De regreso con la granada, Chuck todavía logra aprovecharla. ¡Nair! ¡Nair! ¡Uy! Y sí va a regresar todavía, pero trataba de conseguir algo mucho más grande. Vaqueros y MPD está en 93%. Y ahora Chuck tiene el control todavía. ¿Lo puede atrapar? ¡No voy a hacer roller! ¡No voy a hacer roller! No sé tú, pero me está oliendo mucho peligro ya. Va por decisiones un poco más peligrosas porque sabe que ya está un porcentaje en el que si lo entierra se me va a la Blaston perfectamente. La granada C4, Splat Bomb, tantos proyectiles en el campo de batalla que no puedo ni concentrarme en cuál estamos. ¿Cuál va a explotar? ¿Cuál acaba de sacar? Ese roller ahí, la C4 o cualquier cosa. Ahí estaba. Sí, como que lo anuncia demasiado. La granada no le explota. Chuck, otro Buya que todavía no combina con esto. No le explota, pudo haberla explotado. ¡Uy, para arriba! ¡Y un stock más! Y Chuck podría estar en Winner's Final. 72%. Todavía tiene algunos trades que puede lograr, pero MPD no ha conseguido regresar la inercia de este match. O peor de parte suya para mantenerlo ahí en el aire. Pero aquí Chuck ya tiene que esforzarse por conseguir algo de crédito extra e incluso poder quitarle el stock a MPD. La granada lo salva, pero si va a ser ¡Rapid, Chuck! Se nos va y nos empareja el duelo, señores. Tercera partida y todavía tenemos oportunidad. Todavía hay oportunidad tanto de Chuck como de MPD para recuperarse o ya irnos directamente a la Winner's Final. Para arriba. Chuck, ¿viene por aquí en el escenario? No. El control ya lo recupera MPD. MPD lanza el C4 también esperando a que se le pegue a Chuck, pero no lo consigue. Está bastante roto. Sí. A ver, cualquier ataque. Granadas, granadas volando por todo. Tenemos la C4 todavía por ahí. En cualquier momento nos explota y se nos va. 48 contra 39. Uy, ese F-Till, no sé tú, no sé tú, pero ese Opsmash casi le conecta. Chuck está muy cerca, pero la inercia poco a poco regresa para MPD. Necesita un buen combo como este. La granada no alcanza a explotar por nada y se logra escapar. Pero ahora, de pronto la ventaja está de regreso del lado de Chuck. Y otro roller a estos porcentajes. No, ahí está el C4. Chuck por poco y cae ahí. C4. Downer. Ah, la C4 así. 108 contra 115. Granadas por todo el campo de batalla. La C4 no, no, no está pegada todavía. Uy, va por el ritmo, no lo consigue. El get up attack y el roller ya no le conecta. Down throw, perdón, back throw y lo pone ahí afuera. 137, 124, ahorita es juego de los dos. Cualquier ataque ya nos va a mandar a la blasona cualquiera y no puedo. 148, 124, granadas todavía volando. La C4 no conecta. Salva la granada. Las granadas de NVIDIA lo siguen salvando o destruyendo, depende de cuál sea el caso. O va por el grave pero no lo consigue. Ahorita ya, si consigue el grave está muerto. ¡Ya está así! Y nos queda mínimo, mínimo un juego más. Mínimo un juego más. NVIDIA lo consigue. NVIDIA vamos a ver si consigue callarte ahora sí de ti. Disculpa. Y ver si nos llega a mandar a Chuck al Loser's Racket. Ese Air Dodge en el escenario estuvo en TVS. Aquí ya no hay tanto espacio para que Snake pueda correr. Si es lento en el control del escenario o en el movimiento dentro del ritmo pues aquí Inkling obviamente que va a aprovechar mucho más. Y dato curioso banda, aquí las plataformas están un poco más arriba que en Battlefield por lo tanto si el Inkling está abajo y la C4 está arriba no le va a conectar como si hubiera sido en Battlefield. Sí, para nada. Y aquí vienen esta, no creo que sea la última oportunidad de NVIDIA, tal vez no, pero si es un escenario tan pequeño entonces Chuck va a tener que estar mucho más fijado de dónde están las granadas porque aquí el escenario va a ser controlado un poco más sencillo. Pero también NVIDIA no puede prestarse ese tipo de cosas. 52 contra 11, el C4 está arriba, está arriba, no lo alcanzo a ver, no, no está arriba, granada, tras, granada, que a ver, yo creo que esa es una buena estrategia en este campo de batalla tan pequeño. El problema es que aquí la ventaja está de los dos lados. Puedes poner granadas y cubrir todo el espacio, pero al mismo tiempo que Inkling es tan rápida, a ver qué está pasando por aquí, 25 contra 85. NVIDIA apenas haciéndole 25% a Chuck, creo que eso habla mucho cerca de esto. Las slopes de Josh Story le ayudan muchísimo a Chuck, logra escaparse, pero la granada le ayuda a NVIDIA y aquí vienen los dos combos de throws. Y ese down smash después del down throw, bastante bueno por parte de NVIDIA. Haciendole un near a Nikita para que no explote en él, excelente estrategia de Chuck, pero ya está anunciando mucho el roller. Recordemos que el Nikita es un movimiento exquisito, afuera de... Uy, qué buena granada. Recordemos que el Nikita está diciendo es un movimiento bastante bueno. El problema es que si lo atacas directamente se cancela la hitbox. ¡No! Alcanza todavía a hacer el air dodge. Tiene la C4, no le hubiera servido nada porque como comentaba está bastante alta esta plataforma y por lo tanto no hubiera conectado. Entonces 162, 112, de todas formas un mal golpe por parte de Snake y se nos va a exactamente igual que por parte de Chuck. Ya no puede anunciar tanto sus rollers, Chuck. Tiene una opción de kill que ya no es tan buena. Un Fovertyl se lo lleva hacia allá. El C4 que no va a conectar a ese lado de la plataforma y anuncia el rol. No, Fovertyl todavía no va a ser suficiente. Es un buen movimiento pero no para matar a NVIDIA a este porcentaje. Todos regresan al escenario todavía. La granada, el up beat. El up beat. El up beat. Ya son porcentajes bastante altos para ambos personajes. Ya cualquier cosa estamos hablando una granada simple, otra granada. Vamos a ver qué tal. La C4 que no conecta por unos cuantos milímetros del stage. Yo pensaba que ese up beat conectaba. El gentleman jab como le llaman. Un backstory iba a ser suficiente pero no se lo lleva con el up beat. Si este juego lo pierde Chuck se lo debe a que no está escardeando a NVIDIA. Tiene todas las oportunidades para mantenerlo allá afuera y para quitarle el stock pero todavía no conecta nada allá afuera. Y también NVIDIA está haciendo un muy buen mix up de su recovery. Ese back es suficiente a un tremendo 210% que aguantó bastante bien NVIDIA. Tiene el C4 se está llenando aún así el campo de granadas y se está limitando bastante en este pequeño campo de batalla a Inkling en este caso Shark. Y tremendo combo Downer contra Backer. Un par de granadas da la misma técnica de Down Smash. después de Down Smash y a ver que ahorita ya se está sibilando un poco más la cosa al lado de NVIDIA. La balanza ya está parando un poco más fuerte y esa patada logra conectarla. 39 todavía de diferencia y un stock aparte. Tenemos ahí la C4 que no va a conectar porque es demasiado alta la plataforma la granada sí el backer también. Shark logra escaparse de varios de los proyectiles de Snake pero es aquí ya en esas aproximaciones que le está perdiendo el combate a Down Throw el combate cuerpo a cuerpo ya le está costando mucho más a Shark cuando antes esos aéreos le estaban ayudando muchísimo. Ahora NVIDIA siempre tiene una granada para protegerse. Sabe que Shark se va a aproximar. Esta granada le ayuda y todavía el C4. El C4 que todavía no logra conectar. Ahorita ya estamos hablando la granada. lo salva otra vez. No puede ser tanta granada de NVIDIA tantas salvadas que ha tenido. No está robándole a Shark necesariamente pero sí se está preparando muy bien para las aproximaciones. 171 112 ya cualquier golpe ya se lo va con ese backer fuera del stage uno contra uno. Esto era lo que tenía que hacer Shark irse hasta el fondo del escenario para ir por el edgeguard. Si continúa haciendo esto muy probablemente consiga algo bueno. Y aquí el Nikita no le ayuda. Se hace arriba. No, un opio de parte de NVIDIA. ya lo iba a matar arriba del stage. Dos contra dos nos vamos a un quinto juego y a ver ¿Qué onda, brother? Es la última oportunidad para que Chuck logre hacer esto. Calle ese maninchista. Es la última oportunidad de Chuck. Nos vamos a ir a Town & City. Uh, baby. Estaba bastante intenso. Los dos primeros juegos demuestran a Chuck ser el vencedor por una gran ventaja. Ahora se pasó la balanza del otro lado NVIDIA y vamos a ver el último juego señores de la semifinal de los winners. Snake contra Inkling. Vamos a ver. Sí, Inkling exactamente. Y nos vamos a Town & City un escenario que diría que es de los mejores para Snake. Aquí viene la última oportunidad para cualquiera de los dos de continuar en Winners Bracket. ¿Será que Chuck logre el siguiente upset contra un estadounidense en Mexican Gaming Championship? O NVIDIA todavía vive para contarla en Winners Bracket. Por ahora está amarillito y esto significa que Chuck le podrá hacer aún más daño con sus movimientos pero también NVIDIA empieza a sacar sus granadas confiables. Las granadas fluyen, las granadas vuelan y siguen conectando. 50 y 42 números amarillos todavía bastante bajos. 58 con ese F-Til. Las granadas siguen. Claro, es la mejor herramienta de Snake. No las puede dejar de sacar. Recuerda Chuck o bueno obviamente él no me puede escuchar ahora mismo pero el hacer edge cards es muy importante así que primero sacar a Snake del escenario es lo mejor obviamente después ya que esté en su OP va a ser muy complicado que él pueda hacer gran cosa. Chuck necesita esforzarse por mantenerlo allá afuera y después hacer una buena conversión pero el roller nuevamente interrumpido por las granadas. Y ahí se quita sacándolo del stage para robarse esa primera stop. 74 todavía tiene un amplio rango todavía para sobrevivir sacar un poco más de ventaja en ese segundo stop. Recordemos Snake muere todavía un 150-200 de porcentaje pero pues claro si nos saca un roller lo entierra y la granada no está en este momento para salvarla como ahorita la granada lo salvó. Pero todavía no explotó o sea no le conectó bien el off smash eso es lo que pasó no recibió daño Chuck aquí finalmente consigue acabarlo ahí por arriba y ahora estamos relativamente parejos en porcentajes mira esto subió rapidísimo ahí está el C4 todavía está ahí amenazando está ahí parada amenazantemente Chuck prefiere recibir el daño de la granada antes de recibir ese down smash de NBD que probablemente si lo hubieran mandado muy lejos en la blast zone pero aquí de regreso tantos trades con las granadas Chuck ya mejor se espera espera a rebotar la granada y ya después avanza espera a que falle alguna granada su objetivo NBD no deja de presionar el botón B como todos los snake mains todos dije yo no yo uso el botón Z perdóname ah sobres de todas formas estamos viendo que aún así se le está dificultando se espera y todo pero se le dificulta entre tanta granada obviamente aquí no se le va a dificultar Chuck necesita encontrar la forma de culminarlas afuera del escenario porque NBD está controlando el interior del mismo con la granada se les fue un stock más la última stock 121-0 aún puede aún se puede banda 121-0 uy NBD falla su óptil dos veces el C4 está ahí amenazando todavía las granadas explotando el Nikita volando las granadas todavía siguen por ahí Chuck ya demostrando que no tiene tanto miedo mira NBD estoy aquí no le tengo miedo a otras granadas última stock de ambos jugadores en Winner's Bracket esto está cerradísimo ahí está el C4 esta stock es la decisiva 5 contra 15 todavía porcentajes bastante bajos última batalla de la semifinal Chuck tienes que ir por él ahí arriba también eso compadre y aquí vienen las granadas nuevamente ese 4 le ayuda en óptil no la consigue la granada la vuelve a agarrar la escuda en vez de regresarse la C4 ahí arriba en la plataforma más granada más otra granada más otra granada indefinidamente Chuck tampoco se molesta mucho en aventar sus propias splat bombs porque sabe que las granadas probablemente van a chocar o que el splat bomb va a salir muy tarde como para hacerle real efecto a Snake si es que las granadas ya están a punto de explotar esa C4 vuelve a gastar el C4 Snake pierde un poco más de stage control y estamos parejos en porcentaje otra vez Chuck no hace para el otro lado todavía tenemos una C4 ahí para cubrir el terreno el Oz más la granada la tiene difícil la tiene difícil en este último stock de 102 contra 64 de la última partida de este set de semifinals está una patada pero también Snake está a un buen splat roller de irse directo a losing records ahí ahí él lo está buscando Chuck que sí lo cancela a tiempo ahí viene con las granadas no alcanza a agarrar para arriba el Buya no alcanza todavía Chuck se estaba levantando hacia arriba Buya Chuck 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 está en buenos finals le siguen Después de 後 yo las los radio y yo